¿Viste que Gaby se puso un poco celosa? Debería sacarla de vez en cuando, ¿no? No comulgo con los celosos. Se puso celosa, problema de ella. Ah, no te comulgas con los celos. Mirá, los celos se sienten o no se sienten. Punto. No lo siento, punto. ¿Nunca? Nunca. Pero, a ver, vos con Ana, ¿nunca sentiste celos? No, nunca. ¿Vos por Camila? Nunca. O sea, se acerca un hombre y vos no te podés decir razón. No, no me pongo celoso. Lo que pasa es que yo confío en ella. Ah, entonces en mí no confías. Porque el otro día te pusiste celoso. ¿Cuándo me puse celoso? ¿Cuándo? Cuando fui a comer con Matías. Ah, no, 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 no. No me puse celoso. Lo que pasa es que me enojé porque saliste con él. Porque no puedo. No, no, si podés. Lo que pasa es que pensé que lo querías traer al estudio a trabajar y bueno. ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Y bueno, pensé que por ahí, qué sé, yo quería ampliar sus horizontes. Bueno, no sé. ¿Ustedes se conocen? ¿Son amigos o qué? ¿Conocemos? Sí, nos conocemos. ¿Nos conocemos? Sí, nos conocemos. Pero intentás mucho por no ser celoso, ¿eh? Ah, y vos evadís demasiado para no esconder nada. Yo escondo muchas cosas, Pedro. Tené cuidado. Vamos. ¿Qué vasos? Pantín. ¿Qué vasos? ¿Lo siento? ¿Cómo teased? ¿Qué vasos? Trampina, estoy aquí. Los acosos.